Curiosidades sobre los psicópatas y cómo saber si tú eres una persona psicópata. No todos los psicópatas son criminales o están en prisión o son monstruos encapuchados. No, a la mayoría estamos aquí reunidos. No, mentiras. Las personas psicópatas son bastante racionales. Saben lo que hacen, por qué lo hacen, cómo lo hacen. Saben todo, no están desorientados ni nada. Tienden a preferir los alimentos amargos. Café sin endulzar, chocolate amargo, cítrico, cerveza, etc. Tienen mal olfato... Ol... Ay, qué wey. Tienen mal olfato. Esto se debe a una falla en el correcto funcionamiento de la zona frontal del cerebro. Los psicópatas actúan pensando en los efectos positivos que tendrán sus acciones para ellos mismos. Y aunque sepan que sus acciones tendrán efectos negativos sobre las demás personas, pues no les importa o no lo toman en cuenta. Por eso se les considera a personas egoístas y sin empatía. Y por último, los psicópatas no se pueden enamorar como tal, pero sí pueden establecer relaciones sentimentales, pero basadas únicamente en su interés, no en amor. Y por último, la razón de la ley de la ley de la ley era que el parte del cerebro teshevacilera se desistirá. ¡Gracias!